esta noche nos encontramos nada más y menos de la arena tonaltecas y que más nos encontramos con nuestro compañero alberto enrique cómo estás estamos aquí en la arena tonaltecas como lo mencionas estamos con un gran luchador que hoy nos acompaña en una gran entrevista sí claro que sí nos acompaña rocambole junior cómo estás cómo te encuentras bien bien gracias a dios pues aquí viniendo a disfrutar de mi deporte favorito si es un gusto verte aquí en guajajara una vez más y creo que más no te veremos en carteles de sin hogar pues es lo que tratamos de arreglar ojalá y se anime el promotor ojalá y se anime y pues yo con todo gusto vengo y creo que algunas rivalidades que se vieron en la arena jalisco que eran pendientes por ahí vimos un hijo del bucanero pues de la arena jalisco la verdad es que yo me quedé en un pique con el príncipe no sé dónde ande pero ya ya tiene muchísimo tiempo entonces me gustaría encontrar unos nuevos rivales por ejemplo aquí esta hipnosis que se quedó también pendiente de la rivalidad con mi hermano y pues ojalá ojalá se dé la oportunidad de que podamos asistir aquí la dinastia imperial hoy tenemos aquí ahora sí que de visita pero ahora como aficionado y creo que visitando la perla tapatura así es este y te digo hay mucho talento hay mucho talento este los que me sorprendieron fueron las chicas este baby love que era la hipnosis y también pues este grogner no también había un chico de azul como se llamaba este es el hipnosis tarqueto y van dragón y van dragón entonces este a él lo considero muy bueno y pues lo que te digo es que me gustaría una lucha a lo mejor con él este un mano a mano pues te digo lo que lo que quieran para que esto estamos para servirles de la dinastía imperial con la guarantana después de la pandemia la situación que hemos vivido en nuestro país creo que vemos que pues la pandemia nos dejó pues muy en un lugar como que muy encerrado no se vuelve a respirar otra vez la lucha libre como te sentiste es estar encerrado y otra vez regresar a este ambiente de lucha libre pues me mantuve mucho tiempo pues fuera del ambiente y pues es lo que quiero de repente arreglarme aquí en guadalajara retomar porque la verdad es que me tuve que dedicar a otras cosas porque desgraciadamente la lucha me dejó de dar pero a lo mejor en la cuestión pues ya de estar en un ring no porque también pues estuve hago máscaras y equipos para algunos compañeros entonces pues ahí estamos dándole tenemos que buscar la papa de alguna forma de alguna forma no me mencionaste algunas rivalidades ahorita hace un momento en esas rivalidades que es lo que puedes hacer alguna máscara alguna cabellera algún campeonato a mí me gustaría fregarme algún tapatío quitarle la máscara ah yo digo fregarme un tapatío yo dije ya me voy para acá no si me gusta me gustaría quitarle la máscara algún tapatío porque no también buscar cabelleras y pues quiero encontrar grandes rivalidades y por eso estoy Rocamole Junior para servirles oye sabemos que eres parte de una dinastía muy conocida pues en la Ciudad de México y en todos lados también oye como inicia para ti este ambiente de la lucha libre sabemos que todos tenemos pues al monito de los que en la lucha libre empezamos una máscara algo que simbológicamente pues que tú tengas y digas por eso yo inicié y aquí empezó el granito de lucha libre ¿no? pues todo empezó igual por mis muñecos de lucha por mi papá que es mi gran inspiración los recortes de sus revistas y pues así es como comenzó esta historia de Rocamole Junior lo que quiero es cumplir ese sueño que me prometí que le prometí al niño que hoy ya es un adulto ya tiene 27 años y les digo yo ahorita estoy fuera para empezar a buscar oportunidades quiero pues seguir y vamos a darle ¿Algo sobre Rocamole? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Quiénes fueron sus maestros? Pues mis inicios fue con el nombre de Kavings y mi hermano como Cortis los dos empezamos juntos, mis maestros son la Bestia Negra que ahorita es referee del Consejo Mundial de Lucha Libre mi tío Villano Cuarto y pues hay un profesor que se llama Duncan, un excelente luchador también pues profesores de lucha olímpica que es a lo que más me dediqué y luchar de un día oye nada más y menos, esto lo había soñado antes, estar en un rin de lucha libre, imaginar todo esto había soñado esto de chico pensé que nunca lo lograría creíste que nunca lo lograría pensé que nunca lo lograría pero imagínate que satisfacción tan bonita yo pude participar en las últimas luchas de mi papá yo creo que la verdad es que estoy muy agradecido con Dios y con la vida de haber pertenecido a una amiga tan hermosa y pues lo que quiero es retomar esas rivalidades que se quedaron con los Tapia, con los Eliapark y pues vamos a darle con todo ¿Cómo se desenvolve el rocambole arriba de un rin, como rudo, como técnico? ¿Y cómo es abajo de un rin, detrás de esa máscara la persona? Me desenvuelvo como luchador pero preferentemente busco siempre estar en el bando Sí, creo que vamos a ver más de parte de Rocambola Junior creo que es un luchador que ha dejado mucha pista para muchos aficionados también en diferentes arenas y qué más, tienes a los aficionados que te quieren ver de regreso en Guajara y qué más, pues hará el pendiente de Rocambola Junior porque va a estar de regreso no de aficionado ni nada de eso, va a estar aquí próximamente luchando en una de las arenas de Guajara cualquier arena de aquí Sí, me encantaría y me encantaría que me dieran la oportunidad aquí a lo mejor de luchar al lado de Quimera que es igual como que una cosita que me hace falta o es algo muy personal al lado de Quimera, contra quien sea, contra quien nos pongan y pues espero también pues enfrentar a los luchadores del Arena Jalisco que se me hacen todos excelentes no sé qué le haya pasado al Guerrero Negro, la verdad es que desconozco pero igual ese tipo de luchadores tan aguerridos son los que busco, busco también a Draego Draego, sí actualmente también Guerrero Negro yo sube algunos enfrentamientos con él y es lo que quiero buscar en ese tipo de rivalidades contra esos tapatíos y pues les digo, síganme en mis redes sociales Rocambola Junior Dinastía Imperial en Facebook y Rocambola-junior en Instagram Oye, ahorita que mencionaste a Draego, traigo un campeonato de peso completo Sí, peso completo ¿No te gustaría quitárselo? ¿De quién? A Draego Traigo un campeonato de la Arena Guadajara Peso completo Pues no, le veo el peso completo, pero sí me gustaría, me gustaría enfrentarlo medir mis conocimientos en contra de él y pues dar todo de mí Oye, ¿hay alguien de tu familia que te impidió en la lucha libre? Dice, ¿sabes qué? No quiero que luches Te van a lastimar Mi papá ¿Tu papá? No, 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 no Más que las piniten el zapato, ¿no? Que a lo mejor dicen, no, es que a mí me golpearon porque no quiero que te pase lo mismo Prácticamente hasta el que me fracturé me dijo, ¿ya ves por qué no quería? ¿Tu esposa, no sé? No, ahorita no O sea O alguien, hijos, no sé ¿Qué? ¿Qué te impidan que...? No, 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 la verdad es que sí he sido muy libre después de que debuté Mi papá de repente no quería, pero es de las personas que más me apoyan Que más me dan consejos y pues aquí está Oye, en la lucha libre hay como que el cel uno, las envidias ¿Ha habido alguna, no sé, alguna rivalidad o así como guerra de egos? Más allá de lo profesional a lo personal Con los brazos juniors, con la dinastía parada de los bad boys Pues es algo que se ha convertido en algo antiprofesional Pero pues aquí estamos para darles Y pues, ¿qué pasó hace poquito en Arena? Pues donde todos subimos a golpear a Psycho Plano ¿Qué digo? Ya es un odio personal de la dinastía imperial Contra la dinastía alvarado y nosotros queremos ir por todo Y ahora más que se acercan al evento de Triplemanía Nos gustaría que mi tío No dejara de romper esa racha de los villanos Siempre humillara a los alvarados Exactamente Pues muchísimas gracias, le besamos tus palabras Bienvenido a Guadalajara Jalisco Esta es tu casa y esperemos verte de eso una vez más Perfecto, aquí estamos para servirles Y yo les digo, mi rollo, mi técnico, simplemente villano A ver, muchas gracias, su lucha libre está lejos ¡Muchas gracias, su lucha libre está lejos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.